Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 483. Hola, soy Fran Valverde y hoy nos acompaña Mauro y nos acompaña como siempre para el Rayo. Hola, buenas. Muy buenas. Pues estamos en un episodio más, como prometimos los dos anteriores, tenemos un episodio hoy interesante, yo creo que será de vuestro agrado, porque vamos a hablar de anécdotas en general fotográficas, graciosas o no tan graciosas, porque cuando estás en el momento no te hace ni puñetera gracia, es lo que te pasa. Así que bueno, antes de pasar al programa, deciros como siempre que disponéis de nuestra plataforma de cursos online para que podáis aprender fotografía, como siempre decimos, a vuestro ritmo, de la manera más fácil y más rápida, para que os podáis dedicar profesionalmente a la fotografía, sea a tiempo total o sea a tiempo parcial. Para los aficionados también. Así que nada, recordaroslo únicamente, que lo veáis, que sabéis que subimos contenido cada mes y que bueno, está quedando la plataforma ya con 30 y varios cursos, 35, 36 cursos ya, pues muy completa, con un montón de horas de fotografía para que podáis aprender y podáis, pues eso. El programa pasado hablábamos de Flash, pues desde eso hasta el trato con la modelo, bueno, infinidad de temas de fotografía. Y nada, pues ¿quién se apunta? ¿Quién quiere empezar la primera anécdota fotográfica? ¿Alguna que recuerde, espera, de cuando empezabas con la fotografía y eso? ¿De hace unos cuantos años o no? Bueno, pasamos primero. Mauro tiene un par que... Y bueno, tengo la última, que me pasó además hace muy poquito, estas navidades. Vamos a empezar con esa y luego ya vamos recordando cosillas que nos hayan pasado. Pues va, queda mal, porque es como tirarme piedras sobre mi tejado, porque hice un ridículo espantoso. Yo lo veo que es un tema que le puede pasar a cualquiera. Pero de verdad que sufrí mucho, pues venga, yo os la cuento, ¿no? Pues el día 27 de diciembre, una gran amiga del cole, que la conozco desde la infancia prácticamente, me pidió si podía hacerle un reportaje a ella y a su familia, porque bueno, ella vive en Madrid y sus padres ya son muy mayores, tiene cuatro hijos. Total, que montamos una sesión así familiar en una torre que tienen sus padres cerca de Barcelona. Ajá. Y bueno, yo la noche antes, como buen profesional, saqué todo el equipo, me lo preparé, cargué baterías, limpié la cámara con ciencia, con el pincelito que os comentaba en un podcast anterior, moviendo todos los botones, quitando el polvo y así y tal. Y bueno, muy bien. Además, doy fe de que Mauro es sistemático limpiando y eso nos dejaste en los 85. Ah, es verdad. Bueno, aquel lo repelé más que limpiar, porque... Eso lo voy a aplicar yo como anécdota fotográfica. Claro, porque al tener estudio fotográfico hemos visto cosas curiosas en los materiales y una de ellas es ese objetivo, que con lo que vale, bueno, luego lo comentamos. Vale, bueno, pues total, que llega el día de la sesión, aparezco en su casa, saludos, unos cafés, salimos al... bueno, viven en una especie de urbanización que tiene unos jardines muy bonitos con un laguito y un riachuelito y bueno, buscando el escenario ideal, lo que hablábamos antes, busco una sombra con un fondo iluminado, era como una especie de valla de madera que era un puentecito donde pasaba un riachuelo, con patos, precioso, o sea, un lugar idílico total. Yo hasta me llevé el fotómetro, de verdad, que no lo uso nunca, pero pensé... Me lo compré hace poco, es nuevo, digo, me lo voy a llevar, el flash, bueno, pongo a toda la familia ahí ordenados por alturas, colores, todo perfecto, saco la cámara, aprieto... bueno, tengo la ISO, que cuando aprietas el botón OK y le das a la rueda de velocidad, me cambia la ISO, y tenía la cámara en ISO, no sé qué, mil y pico, le doy al botón y no me cambia la ISO, y me aparece una L en el display, y lo primero que pensé, digo, L, es el ISO Low, que se me ha quedado aquí la ISO Low... Lo primero que he pensado yo, el 50 ISO ese... Sí, debajo de la ISO 50, bueno, debajo de la ISO 100 está el ISO Low, y nada, le daba a la rueda de velocidad y no me cambiaba, digo, aprieto el botón ISO, le vuelvo a dar y L, L, me salía una L en el display, digo, hostia, qué raro, apago la cámara, la vuelvo a encender, lo mismo, L, y luego pensé, L, digo, lens, habrá un error con la lente, quito el objetivo, lo vuelvo a poner, apago, enciendo la cámara, nada. Digo, entonces cojo y veo que en el grip, sabéis que el grip, al menos el de Canon, tiene un interruptor también on, off, que algún grip que he tenido pirata, bueno, marca blanca, a veces me ha causado un bloqueo de los botones de la cámara, y digo, será el grip, apago el grip, enciendo el grip, tampoco, quito el grip, tampoco, quito las baterías, apago la cámara, empiezan los sudores fríos. ¿Cuándo empiezan los sudores fríos? Claro, claro, no, los sudores fríos empezaron ya cuando ya quité el grip y dije, se me ha estropeado la cámara. Entonces, claro, imaginaros el plan, ¿no? Toda la familia allí puestos, ya empezando a, pues, aburrirse, y vino mi amiga, ¿qué te pasa? Digo, no lo entiendo, lo siento mucho, pero es que se me ha estropeado la cámara. Digo, bueno, no se me ha estropeado, pero no va, no va, los botones no van, unos nervios terribles, y entonces, chas, ¿no? Y digo, llamo a Pera, llamo a Pera, y sí, sí, Pera, oye, no sé qué, eh, ¿qué tal? Estoy en el coche. Oye, fuera, rápido, oye, ¿qué me pasa esto? Que la cámara, que no va, dice, ¿has mirado el botón lock? Y digo, no, y sí, sí, bueno, tengo una 5D Mark III, que tiene un botón que además es grandísimo, que es el botón más grande de la cámara. Solo va derecha, izquierda, y pone lock. Y efectivamente, la noche anterior, al limpiar la cámara, la bloqueé, y al día siguiente, es que ni por asomo me acordé de que estaba bloqueada, y no recordaba que saliese una L en el display, que me despistó un montón. Y bueno, esta es mi anécdota, que parece de pardillo, y mira que el botón lock en el anterior, y siempre que hago eventos, y estoy en una discoteca, o en un sitio cerrado, ya tengo la medición, y el flash a medida, la bloqueo, porque si no, de colcártela, y el roce a veces con la cadera, te cambia la obturación, o la velocidad, y la verdad es que no pensé para nada, y de verdad que pasé, bueno, aparte del ridículo que me supone contaroslo, de verdad que me entró un sudor, y un, bueno, imaginaros la situación. Y eso que era una sesión sin ser remunerada, que lo hacía como un favor a una gran amiga, pero la vergüenza que pasé esos cinco minutos que duró mi crisis, fueron buenas. De vergüenza nada, nos ha pasado a todos, en alguna ocasión. Bueno, yo os explico una también un poco cutre. Tenía una sesión en Madrid... Ya te ha dicho el cutre, no, hombre, coño, que le pasa a cualquiera. No, no, cutre, no, esta es muy cutre. Ese es muy cutre. Tenía una sesión en Madrid, y yo, a partir de entonces, cambié muchas cosas de lo que hacía al guardar las cosas en la bolsa, ¿no? Y entonces estoy en casa, tal, lo típico, cargas las baterías, las pones... Yo siempre enciendo la cámara, después de haber cargado una batería, para comprobar el nivel de carga y qué va bien, porque las baterías de la serie 1, cuando se rompen, se rompen, ya no van. Ya no van, no hay nada que hacer. O sea, no degeneran, si no degeneran, a lo bestia. Que es una cosa que he hablado con Canon y digo, esto no es normal. Pero bueno, tienen mucha tralla. Y entonces, no sé cómo fue, que al meterlas en la bolsa, los dos cuerpos se quedaron encendidos. Ah, esto me pasó. Los dos. Hostia, los dos. Los dos a la vez. O no me acordé yo de apagarlos. Mete a saber. 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 Entonces, iba muy cargada la bolsa. Se quedó apretado el botón. Se quedó apretado el botón. Se quedó apretado los botones de disparo, de enfoque. Y estaban ahí enfocando todo el rato. Vale, vale. Sin objetivo ni nada. Vale, en reposo y no consumía batería. Llego a Madrid, chaco, la cámara estaba apagada, monto, tal. Y digo, hostia, está en on. El botón estaba en encendido. No había batería. No es lo mismo que te pase en Barcelona. Igual te has cascado el 5 o el 10% de la batería y te has tardado una hora. Pero entre que llegué, no sé qué, pues igual habían pasado 5 o 6 horas. Claro. Y llego y no había baterías. Ninguna de las dos baterías tenía. Una tenía un 5% y la otra estaba a cero. Y no me quedó otra opción. Pero no te llevas cargador ni nada. No, me lo llevaba el cargador, no llevaba nada. Aprovecho, el cargador yo lo llevo siempre. Es más, además tengo dos y uno está en casa y el otro está siempre en la mochila. A no ser que me lleve la mochila que solo pongo una cámara y el objetivo. Los cargadores son muy pequeños. Bueno, claro, ya. El mío es enorme. Es un bicho. Es como un tocho. No, es normal que no se lleve. Tengo tres cargadores. ¿Sabes desde cuándo lo llevo yo? Desde que se han democratizado también los móviles y todo lo más que los móviles la carga en los restaurantes y en los sitios de móvil. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues me tuve que ir. Era raro pedirle a alguien. Me tuve que ir a una tienda. A Martín Iglesias creo que fue, en Madrid. Me fui a una tienda y compré una batería. Y esa batería ya venía con carga. Y tenía igual el 50% de la carga y pude tirar. Pero la broma me costó 200 euros, que era lo que valía las baterías. O sea, esto me pasó una vez. Desde entonces nunca voy con dos baterías. Siempre llevo cuatro. Dos puestas, dos fuera. Siempre. O sea, es vicio ya. Es obsesión. Sí, yo cuando hemos salido a hacer un trabajo. Cuando voy de viaje, saco las baterías y pongo las tapas. O sea, llevo el doble de baterías y no la llevo nunca la batería adentro. Cuando voy de viaje, nunca. Dicen que la única manera de aprender es equivocarse. Bueno, son cosas que te pasan y luego ya no te pasarán más. Y esto que le pasó a Pera. Una cosa que me pasó, y esto empezaba a hacer sesiones de fotos en digital. Y entonces, claro, el tema del digital va un poco así, ¿no? Vas un poco perdido. Y ya una sesión, me pongo, me empiezo a hacer fotos, fotos, fotos. Yo no tengo costumbre de mirar las fotos. Hoy, ya sé lo que me quedaba. Fotos, 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 fotos. Y cuando voy a mirar las fotos, no hay ninguna. Sin tarjeta. Yo lo primero que hago cuando me compro una cámara es que no dispares si no hay tarjeta. Porque me parece tan absurdo que dispares sin tarjeta. Y es solo para las pruebas que hacen ellos. Pero a nadie más de función le sirve para nada. Debería estar conectada esa función, predeterminadamente. Predeterminadamente. Que exista bien, pero que predeterminadamente no dispares sin tarjeta. Pues no, es al revés. O te dé un mensaje, coño. Es al revés. Claro, si la activas te lo dice, no cart, y ya no te deja. Exacto. Cada vez que voy y que llevo la cámara al servicio técnico, como le hacen un reset, cada vez... Viene puesta. Viene puesto. Y entonces cada vez, yo ya lo tengo metido en la cabeza y es obsesivo. O sea, a veces lo miro, sé que yo no lo he cambiado. Pero si le he dejado la cámara a alguien en cualquier cosa y por lo que sea, lo miro. Es obsesivo. O sea, a mí se me ha convertido en una obsesión. Hay dos... Hay varias cosas que hago ya por obsesión. Una es esa y otra es el AF. Por ejemplo, el 300, al de llevar la cámara colgada, es fácil darle con el pantalón y que el AF on haga clac. Como ya tiene unos años, se mueve muy fácil, va muy suave, ¿vale? Va tan suave que más de una vez levanto la cámara y digo, coño, ¿por qué no enfoca esto, no? Y ya es automático. Pues cuando voy mirando, o sea, no puedo evitarlo con el 300, voy mirando que no se haya movido la AF on para intentar detectar en qué momento o qué movimiento hago yo que lo desconecto, porque... Pero vamos, esto es así. Bueno, yo como decía, el tema del 85 es una cosa curiosa. Esa no es graciosa, esa anécdota no tiene ninguna gracia. O sea, no sé por qué el recubrimiento que tiene debe ser plástico, debe ser... Pero es una cosa como precipitado, pero no se funde con lo que es el objetivo. Y esta rugosidad y tal, pues se fue pelando, pelando, y nos hemos quedado sin ese recubrimiento. Sí, pero es que además era muy extraño, porque yo creo que algún... Porque este es de alquiler. Yo creo que alguien lo limpió con algún producto que no le gustó. Y quedaba como una goma pegajosa, como si tuviese pegamento, como un adhesivo. El objetivo funciona perfectamente, todavía está en uso, no tiene ningún problema, pero curiosamente, pues esa capa se le tuvo que quitar, que la quitaste tú precisamente. Uy, y me dio un trabajo que no veas, ¿eh? Con gasolina de encendedor, con gasolina de cipo, estos botes de metal, y toallitas de culito de bebé, y venga, pero ibas frotando, y vas con... Bueno, cuando quitas una etiqueta de un precio, que te queda aquella pega asquerosa, que solo se va con alcohol y frotando, pues era algo similar, pero en negro. Bueno, por eso decía lo de precipitado, porque realmente cuando ves cualquier otro objetivo parece que esté fundido una cosa con la otra. Ya, lanzo un consejo a todos. A navegantes. No, cómo se limpia un objetivo. Lo explicamos en un curso, pero a ver, tenéis que tener muy claro que hay tres zonas en un objetivo. A tener muy claras. Vamos a hablar de cuatro. Vamos a empezar por la fácil, la botonera. La botonera solo con un pincel. Un pincel, un cepillito suave. Nada más. Ni paños, ni nada. Porque darle muchas veces al botón, podéis cascar el botón. Esto de ir pasando el trapito. No, un cepillo. El cuerpo del objetivo. Un trapo, nada más, de algodón. Si se ha manchado, un poquito de agua en el trapo. Humedecer el trapo. Humedecer, no mojar el objetivo. Humedecer y pasarlo despacio y sin prisa. La parte frontal. Alcohol isopropílico es suficiente. Es suficiente. Y con un paño. No hace falta nada más. Primero pasamos la pera para quitar cualquier residuo. Y luego, de forma circular, un paño. La parte interior. Pasamos la pera. Y ojo con el paño. Ahí sí es delicado. Ahí es mucho más delicado. Si podemos usar una cosa que no sea un paño, mejor. Entonces, lo ideal son las hojas de papel secante especial para sensores, que también las venden sueltas. Humedecer. Humedecer. Y entonces, isopropílico, mejor que no. Mejor utilizar metanol. Lo mismo que utilizaríamos. ¿Por qué? Os digo esto. Porque la capa exterior, el coated, que tiene, se hace por precipitación al vacío. O sea, es imposible frotando quitarlo. Esto que dicen, no, no, es que no hay que limpiar mucho los objetivos porque se le va el coated. Sí, a 2000 grados. Si los limpias con papel de lija, a lo mejor. Igual. Sí. A 2000 grados igual se lo quitáis. Si flotas mucho, igual desgastáis tanto el cristal que os coméis el cristal. 50 grados. Sí. No creo que mucho más. Pero la parte interior no tiene ningún tratamiento específico. Claro. Porque no está al aire. Está dentro del cuerpo del objetivo. Sí, no le hace falta. Entonces, ese es muy delicado. Mucho más delicado que el exterior. En algunos objetivos está a nivel de la... El 85 es que incluso sobresale. Parece... En el 85 está totalmente en línea. Entonces, eso es muy fácil de limpiar. Pero, ¿qué pasa con los que está dentro? Pues nada, muy fácil. Pastoncillos de las orejas. Sí, pero también se ensucian muy poco. Es muy difícil que tengas allá. No ser que por error pongas el dedo... Con la pera las notas. ¿Sabes qué es más fácil? Que pase esto. Por ejemplo, en verano. En verano, el obturador lleva una pequeña grasa. Y puede salpicar. Ah, vale. ¿Vale? Por condensación. Se licúa un poco y puedes quichar. Que las típicas manchas de sensor suelen ser por esto. Sí. Las que son redondas. Verasosas. Totalmente, perfectamente redondas. No es polvo. Claro. Es eso. Y esas cuesta mucho quitarlas. Si no limpiamos bien el sensor, cuesta. Eso no tienes que frotar el sensor. Sí. Tienes que hacerlo con los bastoncillos bien. Con los bastoncillos especiales de sensor. Yo, para limpiar la parte interior de los objetivos, uso el mismo bastoncillo. Tengo unos bastoncillos que ya he usado alguna vez en el sensor. Que los vuelvo a meter en la bolsa, los guardo y esos los uso para limpiar la parte interna. En los objetivos para full frame, los objetivos EF, es muy fácil porque ese agujero es muy grande. Pero en los objetivos APS-C cuesta mucho limpiarlos porque es más pequeño. Sí, sí, son más pequeñitos. Entonces cuesta más limpiar. Entonces un bastoncillo de estos de las orejas, ligeramente humedecido, no debe chorrear. ¿Vale? Que he visto muchas animaladas. Si chorrea y es metanol, no pasa nada porque se evapora y no deja residuo. Si es isopropílico, deja muy poco residuo, pero algo deja. Entonces, si no lo secamos rápido, se quedará un cerco. Entonces, se limpia con paciencia y ya está. Si se ha manchado. Si no se ha manchado, no se limpia. No, no. ¿Vale? No hace falta. Solo si le pasamos la pera para que el polvo salte y ya está. Otra anécdota que sé yo. Perdón, seguro. ¿Otra? ¿Mía? Sí. A ver, la razón por la que no debéis comprar una Sony nunca. Oh, vale. Es una broma. No, no. Quiere clarísimo que es una broma. No tengo nada en contra de Sony. Es verdad, no me he acordado de esta broma. Me parece espectacular las cámaras Sony, todas las sin espejo y toda la tecnología. Me encanta. Un día por la mañana había una sesión aquí en el estudio y, bueno, me invitasteis a venir y yo le pedí a un amigo que me dejó su Sony Alpha 2 y la traje principalmente para probar una serie de objetivos Canon que yo tenía analógicos, pero con un adaptador pues para disfrutar de la cámara. Y, bueno, llegamos aquí al estudio. Yo súper contento con la Sony. La enciendo, pongo el objetivo y no recuerdo exactamente el error que decía, pero error algo. Error algo y no disparaba. Y, bueno, quitamos la batería. Bueno, un poco como los he contado antes del log. Bueno, en este caso sin tantos sudores fríos porque teníamos una cámara. Teníamos más cámaras simplemente era para probarla, ¿no? Y, bueno, hicimos de todo la cámara. No, más que nada el sudor frío era porque no era todo. Bueno, sí, también porque yo pensé que me la había cargado o algo, ¿no? Y, bueno, reseteamos los ajustes de serie, hicimos de todo. Y, al final, como un gran amigo mío dice, digo, ¿has mirado en YouTube? Y digo, hostia, pues vale. Miramos en YouTube. Vimos un vídeo, que además era cortísimo, de un personaje que decía cómo desbloquear o cómo solucionar este problema. Y, bueno, pusimos el vídeo y no nos lo podíamos creer porque el tío coge la cámara, la enciende, le da la vuelta, o sea, pone la bayoneta hacia abajo y automáticamente coge con una mano y ¡pap! golpea la cámara con su otra mano. Y dijimos... Un golpecito seco, ¿eh? Sí, sí, un golpe seco. ¡Pap! Y, bueno... Con cariño, pero golpea. Lo hicimos y la cámara funcionó a la primera. Se desbloqueó. Y nos quedamos flipados. Y, bueno, la cuestión es que mi amigo también, el día antes de dejármela, porque este es un destroyer, la limpió a fondo e incluso me dijo que limpió el sensor. Y, por lo visto, se ve que al hacer presión sobre el sensor, como el sensor está estabilizado, detectó demasiada presión y la propia cámara bloqueó el sensor. Bloqueó, pues, no sé, el sistema de amortiguación que tiene el sensor se quedó bloqueado. Bueno, es el sistema de IS que tiene estabilizado. Exacto. De imagen en el sensor. Y, bueno, y fue esto. Incluso fue muy bueno porque yo primero le llamé a él. Antes de hacer este le llamé y le expliqué, digo, ¿me pasa esto? Y dice, pues, no me ha pasado nunca, no lo entiendo. Y, bueno, y después de arreglarlo, le mandé el vídeo de YouTube con la solución y dijo, hombre, pues, mira, ahora que lo dices, ayer la limpié y sí que cuando estaba apretando el sensor hizo un clic. Digo, pues, ese clic fue el que bloqueó el sensor. Bueno, y es una medida de seguridad, probablemente. Sí, para que no te cargues el IS o alguna cosa así. De hecho, lo que pasa es que, claro, si no lo sabes, pues te pillas. Ya, pero es que lo dudo que... Pero luego no reímos, ¿eh? Sí. Porque la solución de YouTube era... Y, ostras. Sí, 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 es brutal. Tiene sentido, ¿eh? Un toquecito, ¿eh? Tiene sentido. Bueno, hablando ya de esto, ojo con los nuevos sensores, ¿eh? Limpiarlos. Ojo, mucho cuidado a limpiarlos. ¿Son bastantes sensibles o qué? Lo comenté en un programa, pero lo voy a volver a repetir. Estuve hablando con el servicio técnico de Canon y me dijo que hay que ir con mucho cuidado porque se puede partir. A ver, me explico. Todos los sensores antiguos de las cámaras reflex, lo digo más por las mirrorless y las nuevos modelos, el sensor encima tiene los filtros de paso abajo y tal, que son unos cristales que están por encima. En los nuevos sensores está integrado en el sensor. O sea, no está por encima. O sea, es el cristal exterior que hace las funciones. Entonces, ese cristal es tremendamente fino. Es algo que tienden todos los móviles y todo, a fusionar también. Sí, tremendamente fino. Y ya ha pasado que alguno se ha partido. Se ha partido ese cristal y si se parte ese cristal, pues la reparación es mucho más cara. Pues ahora sí que sudor es frío, es para la audiencia. No, que vayáis con mucho cuidado. Sí, sí, con mucho cuidado. No son tan delicados como parecen, pero no eran tan delicados como parecen, porque por lo que dices, ostras. Ahora sí que no me fiaría yo mucho. Bueno, os voy a decir una cosa, como anécdota. Se nota, y cuando fuerzas o algo, se nota. O sea, que cuidado y ya está. Ya, pero yo, por ejemplo, con la mía estoy muy acostumbrado a hacer que se doble. Bueno, fuerte, sí, sí, a que se doble. Porque así se limpia fondo. Con estas no me atrevería. Pues voy a decir que no he limpiado el sensor de ninguna de mis cámaras jamás. Pues yo no le tengo miedo. Ya no es miedo. Simplemente que no están sucios, ¿sabes? Y que, como mucho, les paso la pera un poquito y ya está. Él es muy cuidadoso. O sea, mira, todo lo que yo explico para evitar que se enchuje o tal, él lo hace. Claro. Yo no. O sea, yo hay cosas que por trabajo a veces cambias objetivos en sitios que no deberías. Yo intento no hacerlo. Y siento la cámara boca abajo y tardo medio milisegundo en poner otro enseguida y no soporto ver un objetivo sin tapa. No, yo eso cada vez tengo menos cuidado. No, no, esa es otra. O sea, a Mauro no lo veréis. Ningún objetivo sin tapa en ningún momento. No, no, no. Bueno, menos cuando estamos haciendo fotos. Y cuando hay que cambiarlos, pero intento ir súper rápido. Y va súper rápido cambiándolo porque soy consciente, lo he visto. Y luego, es, o sea, no sé si para todo porque eso sería ya, tendríamos que llevarte al médico. Ya voy. Pero es extremadamente cuidadoso con el equipo. O sea, lo limpia con ciencia. Mira, lo del lock te pasó por eso. Sí. Entonces, lo limpia y tal. O sea, yo cuando... Hay pocas personas en las que... Bueno, yo normalmente no soy de sufrir cuando dejo equipo, ¿eh? No, no soy de sufrir. Pues que no he sido nunca de sufrir para nada. Pero bueno. Pero con él, menos. Menos. Porque lo cuida mejor que yo. O sea, esto que se decía antes, ¿te acuerdas? Que se decía, dice, cuida tu equipo como si no fuera tuyo. ¿Vale? Y es como diciendo, si es de otro, tienes más cuidado porque dices, coño, como lo rompa... Pero ya sabes lo que vale. Al final, es una afición, es una profesión que sabes lo que vale el equipo. Hay otro dicho de estos que me hizo mucha gracia, que es que decía, el día que yo me muera, no le dejéis a mi mujer que venda mi equipo por el precio que le dije que me ha costado. Exacto. Está ahí un meme. Sí. Está ahí un meme. Es que es así. Esta afición ya sabéis que es así. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a dejar otros casos y eso para otro episodio porque tenemos más anécdotas, pero bueno, será lo que os pediría. Yo la mayoría que tengo son de situaciones dantescas en sesiones. Más que temas con la del equipo, que alguno también me ha pasado. Bueno, a mí os explicaré uno, uno muy bueno. Estaba haciendo un reportaje hace muchos años en Cosmo Belleza. Estaba haciendo un reportaje y llevaba el 70-200 en la cámara. Y en eso que iba despistado. Además iba con Alex. Acababa de venir Alex a uno de mis cursos y le dije que me iba a hacer unas fotos que si se quería venir que se viniera. Y vino. Y estoy con él, estoy haciendo fotos, pam, pam, pam. Y en eso que cojo la cámara y no me doy cuenta de que al girarla estaba pulsando el botón de desbloqueo del objetivo. Ostras. Sí, entonces la giro para enseñar una foto y el objetivo hace desde la altura de mi cara se hace así al suelo, plas, rebota y empieza a rebotar en el suelo. Digo, ya lo he roto. Vale, ahí os puedo explicar lo bien que va siempre tener el botón. O sea, el parasol salvó el objetivo. Lo salvó. Me pasó con un 50. Pegó en el, porque pesa mucho más el 70-200 por la parte delantera, pues más ancha. Y golpeó delante y luego golpeó detrás. Entonces, el anclaje se dobló un poco. Pero aguantó. Y entonces le costaba entrar en el cuerpo. Y digo, ostras. Pero la parte de adelante no le pasó nada. Bueno, su objetivo funcionaba igual. O sea, luego lo llevé a reparar porque digo, bueno, algo hay que hacer porque el bollo está. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora esto cómo lo arreglo? Y yo siempre llevaba en la bolsa, y no lo había usado nunca, un dupli que me compré de Kenko. Entonces digo, mira, esto es un asco. No lo voy a usar nunca. ¿Por qué no? Es que no. Yo ya decía, ¿para qué? Y entonces cojo el dupli, lo pongo en el objetivo, y empiezo a hacer clac, 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 clac. Hasta darle forma. En vez de hacerlo con el cuerpo. Pa, pa, pa. Porque digo, si lo hago con el cuerpo y se me dobla el cuerpo, la jodemos. Y empiezo a darle, a darle, a darle. Pero la cara que yo puse. Al ver caer un objetivo de 2.400 euros. Y pegar en el suelo y rebotar. O sea, yo ahí me quedé. Pero esto es algo que a más de uno le ha pasado. O sea, girar la cámara y no darse cuenta de que está desbloqueando. Ostras, yo no lo había oído nunca. Sí, porque el botón de la 1D es muy gordo. Claro. El de otras es más pequeño. Es más pequeño. Y cuesta más. Y tienes que meterlo. Hay que apretar mucho más. Pero el de la 1D, el de las cámaras de la serie profesional, es gordo. Es grande, es grande. Y es... Pero suponen que hace fotos, ya saben. No, es muy fácil. Pero es muy fácil desbloquear. Es para desbloquear rápido. Claro, claro. Sí, además tampoco hace falta apretarlo muy fuerte. No, no, no. Va muy fino. Va muy fino. Entonces, está pensado pues eso, para poder desbloquear y bloquear rápido. Y está en una posición cómoda para coger la cámara y desbloquear rápido. Pero esa posición cómoda es... Mira, os diré una cosa. O sea, el botón de profundidad de campo suele ser muy pequeño. Pero en la 5D clásica era muy largo. Era súper largo. O sea, darle accidentalmente era fácil. Era muy fácil. Entonces, tú le dabas accidentalmente y no pasaba nada. Porque se cierra el diafragma y ya está. Pero si tienes montado el flash, no hace eso. Hace ráfaga. Sí. Porque es la luz de modelado. Vale, vale. Entonces, esto me pasó una vez. Ibas haciendo el flash por ahí. No, no, no. No, no. Estaba hablando con una actriz famosa. Porque estábamos en un fotocall. Estaba hablando con ella. Cojo la cámara. Y no me... ¿Sabes eso que estás hablando? Y tienes la cámara muy cerca de la cara, ¿no? Y ella tenía la cara delante. Y sabes esto que estás... Bueno, igual estás un poco más nervioso. Por algo que le ha dicho. Y entonces, no sé, le di accidentalmente. Le dije, ciega. O sea, estuvo viendo lucecitas toda la noche. Porque tenía el flash a un metro. Y le pegó una ráfaga de la hostia. Y la dejó. Pero totalmente ciega. Muy bien. Pues hasta aquí las anécdotas nuestras. A ver si nos podéis mandar comentarios. Algunas de las vuestras. Que será gracioso comentarlas. Las que queráis comentar, claro. Algunas de ellas igual son inconfesables. Porque... Bueno, yo he dudado. Confesaros la mía del botón bloque. Bueno. No. Eso es... Al fin y al cabo es divertida. Bueno, eso es un ejemplo más del servicio de asistencia de los cursos online. Es verdad, es verdad. Es un ejemplo más. Que, por cierto, yo creo que me dijiste que tenía dos preguntas que responder. Y, de verdad, si me escuchan los que me las formularon, no las he encontrado. Estoy intentando buscar los mails que tengo y no he visto. No, porque igual ha habido algún problema en el envío. ¿Qué ha pasado alguna vez? Tenéis que usar el botón de contactar con el profesor, ¿vale? Ah, sí, sí. Esto sí, esto es así. No enviéis mensajes de preguntas a través de los buzones específicos que tenemos cada uno de los usuarios. Sí, porque es verdad. Es fácil que se traspapelen esos porque el mensaje es muy parecido siempre. Y yo, por ejemplo, recibo muchos. Por cualquier cosa. Porque, además, soy el administrador. O sea, que recibo más. Enviármelo porque, entonces, el subject es diferente. Es curso, pregunta. Ya está. Y, entonces, así no hay problema. Si os ha pasado esto, que no os ha llegado, no os he contestado. Cosa muy rara porque suelo contestar al segundo de que me llega, porque me llega al móvil y contesta enseguida. Si os ha pasado esto, volver a enviarlo. Porque alguna vez, a ver, sabemos que los servidores Pop3 a veces hacen lo que les da la gana. Están saturados y, entonces, lo meten en cola. Y, a veces, los reintentos fallan y no entra. Y, bueno, pues lo volvéis a enviar y no pasa nada. Así que, hacer una cosa, un consejo que hago yo siempre cuando voy a enviar a través de una web. Un mensaje, escribo el texto, lo copias, escribo el texto en otro sitio. Normalmente utilizo Telegram o cualquier cosa en una mía. No vuelvo a escribir la parfada. Lo escribo ahí, lo selecciono, lo copio, lo pego, lo envío. Sin nada de copiar y dejarlo en el portapapeles. No, 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 no. Pégalo en un blog de notas o en donde sea. Lo escribo ahí porque, además, se ve mejor. Lo pego y me lo guardo. Por si pasa algo, ¿no? Porque luego te da un error que apenas ves, apenas lo ves y has perdido todo. Vale, pues eso. Muy bien, Pedro. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya os digo... Consejos ofimáticos. Ya os digo que nos gustaría escuchar vuestras anécdotas, las graciosas. A ver si nos podemos reír un poquito conjuntamente. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Mauro, por venir a estos tres programas. Ya lo sabéis. Gracias, Pera. Y nada, chicos, hasta el próximo programa. Recordaros las cinco estrellas en iTunes, los comentarios si me gustan en iVoox. Y hasta luego. Ah, sí. Hasta luego. Espera, espera. Porque lo del jamón no lo hemos recibido en Navidad. No habíamos dicho eso de que hay un jamón en Navidad o algo así. No, no, no. Lo que ahora, perdonadme, ahora entro yo. Ahora sí que vamos a poner a estos dos monstruos en un apuro. Y pensad que falta muy poquito para el programa 500. Ya sabía yo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, pues proponer ideas. Venga. La verdad es que nosotros lo mejor que podríamos hacer es un programa normal para seguir con el programa y que dure muchos años. Pero... Vale, bueno, el programa, por supuesto. Y aquí brindaremos con champán. O sea, te recibimos ideas y a ver si... La verdad es que no empezamos a hacer nada por eso. Porque no teníamos ideas de que se pueden hacer miles de cosas. No sé, pero no lo habíamos propuesto. Podemos decirle a Mauro que también venga y nos vestimos de teletubis. ¿De teletubis? No lo sé. O de stormtroopers. Oh, esa molaría, molaría mucho. Ideas, ideas. Venga, has visto, ¿no? A un niño que estaba en el hospital y se salió por la televisión. Así que lo fueron a ver todos. Que lo fueron a ver uno disfrazado de Darth Vader y un trooper. Y bueno, el niño alucinando. Y a los reyes y al Papá Noel que no vengan. ¿Tú pa qué? Bueno, pues nada, ya no os propondréis ideas. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!